Ok amigos, miren aquí estoy con mis pies tan bonitos y vean cómo se están formando las olas, vean qué majestuosidad, fíjense bien, esta es una playa privada, ahí está el hotel, el río, ahí estoy yo en ese cuarto, fíjense, fíjense bien, fíjense bien qué maravilla, ahí viene la ola ahí viene la ola, ahí viene la ola, ahí viene la ola vean nomás, vean nomás amigos, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen conmigo, miren, miren, miren vean nomás, vean, esto vale la pena, qué hermosura, este es el mar de Cortés, vean la ola, aquí se filmó la aventura del Poseidón, ¿se acuerdan? una película de 1978, y allá es donde andaba yo hace rato, miren nomás, discúlpeme que sea insistente, ¿qué onda? andaba buscando la de trencitas, pero no hay, la de las trencitas, la voy para qué lado, oye, qué fuerte están las olas, sí, sí, hombre, pero no siempre están así, ¿no? no, sí, 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 wow, miren, me voy a adentrar un poco más, mucha gente no hace esto, es peligroso, porque la ola te puede llevar, pero miren, miren amigos, es nomás cómo se forman las olas, wow, es increíble, miren, ahí viene, ahí viene, wow, no, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, qué hermoso, miren, ahí viene la ola, ay, 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 bien nomás, ok, amigos, pues qué les puedo decir, qué les puedo decir, es una maravilla, bendiciones, cabosal, bocas, qué nomás.